En la sesión conjunta, buenas tardes a los integrantes de las comisiones y edificios que nos acompañan. Les doy la bienvenida y sigo las 12 horas con 35 minutos del día 24 de octubre del presente año. Damos inicio a esta sesión conjunta de comisiones, la comisión de inicio de reglamentos, puntos constitucionales, la administración y la administración equilativa y la comisión de inicio de administración, transparencia, rendición de cuentas y combate. Corrupción, de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno en las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalaca, para lo cual solicito al secretario técnico que me apoye a darle por el primer punto del orden del día, tomando nota del informe de la asistencia de los integrantes de dichas comisiones. Como indica el presidente de la comisión, el primer punto corresponde a la lista de asistencia. Regidor José Amado Rodríguez Garza. ¿Qué tal? Regidora Marta Estela Alcina de Mujer. Presente. Regidora Cede Guadalupe Serrán Mariano. Presente. Regidora Verónica Aicela Murillo Martínez. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presidente de la Comisión de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate de la Constitución. Perdón. Y, síndico titular Mastro Valderos. Presente. Presidente de la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Terminación. Presente. En consecuencia, se declara coro legal informalmente abierta a la presente sesión conjunta de las comisiones antes mencionadas, conforme a lo señalado en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de Este Ayuntamiento Constitucionales de la Lajanesca. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito el secretario técnico, continúe con la lectura del mismo. Me indica el orden propuesto para las sesiones el siguiente. Primer punto, lista de asistencia y declaración del público legal. Segundo punto, lectura del orden del día y de su caso de aprobación. Tercer punto, lectura, debate y aprobación del dictamen del reglamento municipal, que tiene por ejemplo del ley del acuerdo 657. Y cuarto punto, cierre y clasura de la sesión. Cuarto, presidente. Gracias. Se somete a consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si hay de aprobarse. Aprobado. La notaridad. Pasamos al tercer punto del orden del día que corresponde a la lectura, debate y aprobación del dictamenes. Le solicito al secretario técnico de lectura, por favor. Como lo solicita, se tiene registrado un solo punto que tiene como objeto atender mediante el dictamen del reglamento municipal que emite la Comisión de Reglamentos, puntos constitucionales y administración de información ejecutiva para atender el acuerdo 657. Este acuerdo tiene como objeto el instrumentar la rosa del informe del gobierno que tendrá una mejora al establecer este mecanismo de adelanto de remisión de cuentas a los ciudadanos por medio de la presentación de los servidores. Si mismo les pregunto a los integrantes de las comisiones de antenas, si requieren la ilusión de la voz con respecto a lo que está antes señalado con la finalidad de tener derecho a la discusión. Bien, en virtud de ello, y toda vez que les he circulado sus correos, el proyecto y el dictamen que atiende el turno 657 se pone en consideración la aprobación y se pide a los integrantes que invitan su voto levantando su mano y le solicito al secretario técnico que registre la votación emitida. Aprobado. Aprobado por la totalidad de los presentes de las comisiones. Gracias. Se declara aprobado el dictamen que atiende el acuerdo 657 que tiene como finalidad instrumentar la rosa del informe del gobierno como mecanismo de adelanto para la rendición de cuentas. Se instruye al secretario técnico, circule el documento para que sea suscrito y acto continuo invita a la secretaria general del ayuntamiento con la finalidad de que sea agitado para la próxima sesión ordinaria del juramento. Y pasando al cuarto punto del orden del día, le solicito al secretario técnico de lectura, por favor. Como me indican, pasando al cuarto punto del orden del día, corresponde a la clausura y cierre de la presente sesión. Se declara por concluida la sesión conjunta de la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa en conjunto con la Comisión de Administración, Transparencia y Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. y presupuesto, siendo las 12 horas con 41 minutos, el día 24 de julio presente año, se da por concluida la presente sesión y gracias a todos por su presencia. Quien horas y quie horas. Quien horas.